la entrada y termina haciendo penalti ahí está claro además pero Tiago hace muy bien acompañar la jugada es Corea quien roba el balón en primer lugar le da a Fernando Torres acompaña la jugada y ya es pero es que además te voy a decir otra cosa Michael ahí vuelve a robar la pelota Sergio y ahí vuelve a faltar contundencia